Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo, ¿cómo están? Vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacer el día de hoy, vamos a esperar un poquito que se conecten más personas. El día de hoy estamos haciendo una Lipo BBL, es una cirugía que involucra obviamente la liposucción y también un BBL que es la lipotransferencia glútea. Como ven aquí, obviamente es el trabajo de un equipo, es el trabajo de un equipo médico que obviamente todos ponen y aportan cada uno una parte importante y por lo tanto tenemos a dos cirujanos plásticos aquí adentro del quirófano, igual un instrumentista quirúrgico y un anestesiólogo, todos certificados en su rama. Para todos aquellos que tengan dudas en cuanto a eso y vamos ahorita a hacer un en vivo para que, con algunas preguntas para que el doctor pueda responderle directamente cada una de las preguntas. Para esto me gustaría presentarles al doctor Omar Jiménez, de Cuerpo Tus Sueños, de Cuyacán, Sinaloa, para que también lo sigan en sus redes sociales. Hola a todos, hoy vamos a hacerle unas preguntas al doctor Félix para que toda la gente se informe de lo que estamos haciendo aquí en Viven Plastic. Doctor Félix, la primera pregunta es, ¿qué personas se pueden hacer una liposcultura y lucir un cuerpo espectacular como que solamente se realiza? Para personas sanas y que no estén en un índice alto de obesidad. Ok doctor Félix, aproximadamente ¿cuántos cc de grasa usted utiliza para diseñar esos glúteos? Depende del caso, pero por lo general son arriba de mil cc por glúteo. Ok doctor Félix. ¿Cuántos días o cómo son los cuidados post quirúrgicos para preservar la mayor cantidad de grasa una vez realizado un heart shape? Son varios, entre ellos la alimentación, los pies los cuidados, las terapias, la posición, se tiene que cuidar, el uso del BVL pillow si es necesario, cambiar de posición. Ok, otra pregunta que es muy frecuente en las redes sociales es, ¿cuánto es el tiempo de recuperación después de una liposucción más BVL? Son dos semanas como tiempo de reposo en el caso y ya va a tratar un mes. Ok, muy bien, pues ya saben, ahorita tenemos al doctor Félix en vivo, dejen sus preguntas y él les va a contestar. Bueno, aquí tenemos unas preguntas y es, ¿duele doctor? Es tolerable como toda cirugía hay molestia, pero se vuelve tolerable con medicamentos, es controlable. ¿Puedes hacer implantes, tummy tuck y BVL al mismo tiempo? Sí, tienen que ser candidatos ideales y este es el top 3 procedimientos en una cirugía. O sea, no lift. No lift, así es. Muy bien, si me hago la manga gástrica, ¿cuánto tiempo después me puedo hacer la liposucción y BVL? Al año y medio. Probate el maxi en el tummy tuck. Probablemente. Probablemente tummy tuck. Y tiene que ser al año y medio de tu cirugía variátrica. Eso es lo ideal. Vamos a ver quién más tiene preguntas, al parecer nadie más tiene preguntas, algunas personas dicen en inglés. Así que vamos a darles la oportunidad de preguntar en inglés. Así que si tienes alguna pregunta sobre esta cirugía de plástico, ¿por qué nos haces? No, we'll be happy to assist you with any questions you might have. Entonces, ¿cuál es el tummy tuck y BVL? ¿Cuánto tiempo para la recuperación de plástico? Es casi el mismo tiempo, dos semanas para la resta de casa y para el ejercicio, una semana o más. Así que veo que no hay otras preguntas, ¿ok? ¿Tú aceptas plásticos o crédito? Ok, podemos realmente ayudarte con una crédito de plástico, una mínima cantidad, probablemente una de las más, pero no crédito de crédito o cualquier otro tipo de crédito. Así que si no tienes otras preguntas, ok, vamos a logar, este siendo Team Guadalajara, de supuesto, liderado por Dr. Guadalajara, Dr. Feliz Marquez. Así que, ¿cuánto tiempo puedes volver a trabajar? Dos semanas. Dos semanas, si estás obteniendo una liposuction, probablemente un mes máximo, y si estás obteniendo una tummy tuck, estás también cómodo. ¿También cambian implantes? ¿Cuáles son sus...? Marcas. Sí, sus marcas, exactamente. Yo creo que eso quiso decir, los aumentados. ¿Cuáles son las marcas? Nagor, Pedro Silicón, Motiva Motiva. Son los implantes que utilizamos y que no tienen ningún tipo de problema en su utilización. Dice, doctor, estoy muy contenta con mi cirugía, muchas gracias. Saludos. Gracias por tu testimonio. All right, so thank you so much for watching. This was Team Guadalajara's Remobilio Plastic, so you also remember that we're not associated to any other brand or to any other clinic. You also remember that bioplastic, of course, will give you safety and will give you care always. So if you're thinking about having a surgery, please send us an email or send us a DM so we can actually see your pictures. So if you don't have any other questions, please, I mean, if you ever have any other questions, please send us a DM. We'll be happy to answer you all. So, of course, in each live, we're going to be able to take some time to give you some response regarding your surgery that you want to get done. So, all right, so we're here with the team. Thank you for watching. Thank you. See you. See you. See you, dolls. See you, dolls. See you. See you.